Hola gente querida, les quería mostrar esto que he encontrado ahora de JMRI, especialmente salió para el tema de los controladores con el celular, una manera de darle un poco de sonido a nuestros trenes digitales, miren si uno va aquí a los tres puntitos de JMRI, busca acá donde dice suena loco, apretamos ahí y nos dice que no hay nada, no tiene ningún sonido, le vamos a buscar uno, le vamos a poner este tiene varios sonidos, vamos a elegir este que es EMD645 Turbo, cerramos y ahí nos aparecen todas las opciones, vamos a prender ¡Gracias! 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 Bueno, les quería explicar que el sonido se produce en el teléfono, no en la máquina porque no tiene evidentemente ni parlantes ni decodificador de sonido, pero está una buena opción para cuando uno está operando un poquito sentir el sonido a la máquina o por ahí se puede conectar el audio del teléfono a algún parlante y ya tenemos un audio un poquito más polenta para la maqueta. Bueno, algo nuevo para los que tienen este sistema que lo puedan probar, cualquier cosa me avisen. ¡Chau chau!